Este jueves se estrena en salas comerciales la película del director iraní Alireza Katami grabada en Chile y que cuenta con la participación en roles secundarios de Julio Jun, Amparo Noguera, Gonzalo Robles, Willy Sembler, Luis Dubois y Elisa Sepúlveda Rudolf. Los versos del olvido gira en torno a un hombre mayor, Juan Maragallo, que trabaja en un cementerio y que ha hecho de su trabajo su vida, recibir los cadáveres, una especie de morgue, realizar la burocracia, llevar los registros y guardar los antecedentes de cada nuevo residente en un verdadero laberinto subterráneo repleto de estantes con miles de carpetas donde sólo él sabe dónde está cada cual y supervisa las excavaciones de las tumbas. Un hombre que lleva las cuentas de todo, de los cadáveres, de los días trabajados, de las tumbas excavadas, de las veces que ha venido a preguntar una mujer por su hija. Una vida donde casi no tiene contacto con seres vivos, con relaciones muy impersonales o, al menos, distantes. Sin embargo, hay una mujer que llega todos los meses preguntando por su hija. Y luego aparece el cuerpo de una joven mujer que han llevado servicios de seguridad o un grupo paramilitar que dejan abandonado, olvidado. Los versos del olvido es una curiosa cinta sobre la vida, el olvido, olvidar el olvido, esa es la verdad del olvido, y la muerte, toda historia necesita un final, abordados con poesía y belleza estética. Una cinta sin tiempo con una dosis de melancolía que mezcla diversas locaciones de Chile, como el cementerio católico de Santiago, Valparaíso, la mano en el desierto de Mario Irarrazabal, entre otros, para crear un país de fantasía, en colores, pastel y ocres, simple y humano. Los versos del olvido es, entre otras cosas, una interesante mirada sobre nuestro país, un espejo diferente para mirarnos. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. ¡Gracias!